Si te vamos a hacer unos días al pasado, recordar con esta pieza, Lamento, que estoy poniendo durante muchos años, el tema icono de un canal de televisión, RBC, así que discutimos de esta pieza inspirada en ballet y el folclore. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.